Unos zapateos Y se baila así, pero con la fórmula musical ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el sopilotito de Acapulco y de Guerrero Que lo baila mi paisano con aprecio y con esmero Que lo baila mi paisano con aprecio y con esmero Y ala Kimichú, y al sopilotito y ala Kimichú se fue para arriba Y ala Kimichú, y al sopilotito y ala Kimichú se fue para arriba Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga Y a la Kimichu, que el sopilotito y a la Kimichu se fue para arriba Y a la Kimichu, que el sopilotito y a la Kimichu se fue para arriba Y a la Kimichu, que el sopilotito y a la Kimichu se fue para arriba Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga Y a la Kimichu, que el sopilotito y a la Kimichu se fue para arriba Y a la Kimichu, que el sopilotito y a la Kimichu se fue para arriba Esta canción me gusta mucho ¿Y saben por qué? Porque es de mi tierra Y soy puro de cuajitico y lampa guerreros Por los caminos del sur, vámonos para guerrero Porque le falta un lucero, y ese lucero eres tú Por los caminos del sur, hay flores, rosas y estrellas Son canciones y doncellas, acuelando a cielo azul Aguares por las marañas, y pájaros sobre el río Es un bello desafío Las selvas con las montañas, amanecen los trigales De una ilusión campesina, desesfrío en la colina Y alegría en los manantiales Por los caminos del sur, vámonos para guerrero Porque le falta un lucero, y ese lucero eres tú Por los caminos del sur, hay flores, rosas y estrellas Son canciones y doncellas, acuelando a cielo azul Aguares por las marañas, y pájaros sobre el río Es un bello desafío Las selvas con las montañas, amanecen los trigales De una ilusión campesina, desesfrío en la colina Y alegría en los manantiales Y los invitamos